¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un poco dar a conocer distintos autores que considero yo son muy, tienen material muy importante, muy renovador, muy edificante y en este caso vamos a hablar de este Dr. Joe Dispenza. Ahora, hago una pregunta, ¿por qué cree uno, por qué crees que tu vida no cambia? ¿Por qué uno tanto que se raja, que se esfuerza y la vida no cambia? ¿A qué se debe eso? ¿Es karma? ¿Es un castigo? ¿Es una voluntad divina, misterio de Dios por la razón por la que no cambia nuestras vidas? También posiblemente podrás decir, no está en mis manos, la situación económica es muy difícil, no hay trabajo o nadie me contrata ya por mi edad, no puedo hacer mucho al respecto. O también es normal que digas, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy así, así me eduqué y si no le gusta a alguien, pues pena, así soy. Y si la vida no cambia, ¿qué será? No está en mis manos. Desde este punto de vista, si eres medio ateo dirás, ya pasará esta racha. Y si eres medio religioso posiblemente digas, es hasta que Dios quiera que cambie mi vida. ¿Ya? ¿Piensas posiblemente que tu felicidad está por ahí esperándote de alguna manera? Pero aún así, crees que algún rato la vas a conseguir. Y mientras tanto, te puedes sentir frustrado, estás esperando que algo milagroso suceda, como el Homero Simpson que dice, me voy a meter debajo de esa mesa y voy a esperar que todo se arregle. ¿Ya? Entonces, estás cansado de tu situación económica, estás cansado de tu situación sentimental, estás cansado de tu vida, inclusive estás cansado de ti mismo, por como ya no te aguantas inclusive a ti mismo. Nuestro amigo Albert Einstein decía, ¿No crees que si tú sigues haciendo las mismas cosas, tu vida va a cambiar? Y te dice de esta manera, si sigues haciendo lo mismo, nada va a cambiar en tu vida, definitivamente. Y mucha gente a veces logra cambiar algunas cosas en su vida porque ya se cansó, entonces como que trata de meter ciertas conductas nuevas en su vida. Pero hay un detalle, que a veces esto no funciona porque quiere cambiar algo siendo la misma persona, con el mismo carácter, con la misma forma de ser. Si uno quiere realmente un cambio en su vida, tiene que tener otra forma de ser. Tiene que ser literalmente otra persona. Tu opinión acerca de ti mismo tiene que ser distinta a la que tienes actualmente. El doctor Joe Dispenza, que es famoso por haber participado en la película ¿Y tú qué sabes? o en inglés ¿What do you believe we know? Este autor ha escrito un par de libros importantes, tiene también un par de videos importantes que los pueden encontrar en YouTube. West Point Chrysler Jeep Dodge Ram & Yukon West Point Chrysler Jeep Dodge Ram & Yukon ¡Llévate un coche nuevo! Si no has venido, no sabes lo que te has perdido. Habla con nuestro equipo de ventas hispano. Ellos te van a atender al 405-265-1400. Te bajas del I-40 El amor gana hacia el norte Por la rino a tu izquierda Pasando el torpeca mano derecha Visítanos ahora mismo. Bienvenidos a Monterrey Jack Café y Cantina 100% Mexicano. Abierto los 7 días de la semana. 801-Sar West, Air Depot, Midway City, Oklahoma City. ¡Woo! 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 405-739-01-68 Tenemos los nachos, la quesadilla, coctel de camarones, sopa de pescado, flautas de gallina, parrillada, la doble fajita. Tenemos las carnitas, lomo saltado, el gran de chimichanga. Tenemos gran variedad de lonches. Tenemos la cerveza importada, tenemos vino y tenemos margaritas bien preparadas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. En Monterrey Jack Café y Cantina, nuestros clientes hablan por nosotros. Aguilar Tires, Wheels and Alignment, 2620, Southways 29. Aquí hacemos reparaciones de llantas, parches. Próximamente vamos a tener para alinear sus carros. Hacemos balanceo, ponchadas de llantas, se las arreglamos. Le ponemos rines a 15, 26, 28, cromados. Tenemos variables de rines para que escojan. Y si no los tenemos, los podemos ordenar para ustedes. Llantas usadas. En 2620, Southways 29. Se llama Aguilar Tires. Y vengan y aquí lo vamos a atender con una sonrisa y una mano amiga. Aguas, aguas. Vengan y aquí lo tratan bien. Estamos localizados en 2615, Southways 26. Abrimos de lunes a sábado, de 10 y media a 8. Tenemos de todo tipo de servicios, desde cortes, peinados, maquillajes, aguas. Tenemos especiales niños a 8, las damas a 12 y los caballeros a 10. Los especiales de quinceañera y de boda es maquillaje y peinado con pestañas. Tenemos un servicio para los caballeros que lleva barba, el corte y ceja. De caché siempre estamos pendientes de ir a la vanguardia y de tener los mejores precios y sobre todo la atención al cliente. De caché tenemos estilistas que tienen 10 años de experiencia. De caché para embellecerte. En Crudolandia tenemos drive-thru y está atendido por muchachas que llegan hasta su carro, hasta su vehículo y lo atienden amablemente. Nos enfocamos en las micheladas, nuestros inigualables aguachiles. Los preparamos rojos o verdes y pues quedan muy ricos. Tenemos las papas micheladas, tenemos elote en vaso, tenemos los churros locos, tenemos cóctel de fruta, el limón fresco cada día. Nosotros tenemos la fruta que picamos el mismo día que la vendemos, es fresca. Crudolandia está ubicado en el 641 de las Agües 29 en Oklahoma City. Nosotros abrimos a las 10 de la mañana y sábados y domingos cerramos hasta las 11 de la noche. Me interesa que el cliente se vaya satisfecho, que se vaya contento. Y si se les antoja cualquier cosa, aquí hacemos lo posible por satisfacer sus antojos. ¿Estás cansado de pagar altos costos en tu plan celular? En Señor Perfume en Wireless ofrecemos planes limitados empezando desde $25 dólares al mes. Sin chequeos de créditos y sin seguro social. Sin depósitos y sin contratos que firmar. Para más información llámanos al 405-520-8028 o visítanos en el 415-SATW59 dentro del supermercado. Y al comprar tu teléfono con nosotros te regalamos hasta 3 accesorios completamente gratis. Somos un dealer autorizado de T-Mobile, de Busmobile, de GoSmart y de Univision Mobile. ¿Quieres aún más? Trae tu propio teléfono y aquí te lo activamos con Univision Mobile y obtén hasta mil minutos el primer mes para hablar a México con tus seres queridos. Y al mencionar este comercial te regalamos una activación completamente gratis, un valor de $25 dólares. Tenemos una gran variedad de accesorios a precios muy competitivos. ¿Qué estás esperando? Las cantidades son limitadas. No esperes más y llámanos 405-520-8028 en Señor Perfume en Wireless. Bienvenidos a Joe's Style Shop con dos localidades para servirle mejor. Venta de llantas en todas las medidas y marcas. Con gran variedad de rines con los mejores precios de Oklahoma City. Además reparamos todas sus llantas. Estamos en la 3015 Sur Robinson casi 29. Y 2424 Sur West 29. No somos los únicos pero sí los mejores de Oklahoma City. Hola amigos, Engine Media te invita a que nos visites en Plaza Mayor, Planta Baja, Suite 1020. Tenemos publicidad, estudio de grabación. Si te quieres anunciar en este programa y en la revista Meds Sociales, llámame al teléfono 405-824-5880. Uno es Mente Infinita, el otro es Tu Cerebro Inmortal. Tiene un libro también que se llama Rompiendo el Hábito de Ser Tú Mismo. Es un material súper interesante. Él es, trabaja ayudando a la gente a repensar su forma de pensar. Y Joe nos menciona que nuestra personalidad es el resultado de pensar y de sentir de manera memorizada. Esto es muy importante que entiendan el concepto, pensar y sentir de manera memorizada. Algo tan intangible como un pensamiento genera pues químicos en nuestro cuerpo que a su vez estos generan emociones en nosotros. Pequeños ejemplos, cuando uno de pronto empieza a locurar algo, se eleva la adrenalina, por ejemplo, se aceleran los latidos, tu sistema inmune baja por el estrés, sin ir lejos te sonrojas con un pensamiento, basta que pienses algo para que tu cerebro responda también de manera física, mande los químicos para que tu cuerpo, mejor dicho, responda de manera física. Entonces, ante un poco de vergüenza, se activan ciertos químicos que hacen que te sonrojes, por ejemplo. Y así como te sonrojas, así también se te sube la presión, así también te enamoras, así también te enojas. Todo lo que piensas, inmediatamente se refleja en tu cuerpo. O sea, tu cuerpo responde literalmente a lo que piensas. ¿Ya? Por dar un ejemplo, cuando una persona está ansiosa, está deprimida, le dan ansiolíticos, le dan fármacos. ¿Qué hacen estos fármacos en nuestro cuerpo? Neutralizan, por decirlo así, esos químicos que están en nuestro cuerpo que nos provoca esa ansiedad, que nos acelera el corazón. Esos químicos contrarrestan los otros químicos que produce nuestro cuerpo y, por ende, uno se calma. El pensamiento sigue, el problema sigue, pero ya no hay la reacción física. Y es por eso que los médicos recomiendan cada determinado tiempo ansiolíticos, 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 para que vaya bajando tu tensión física, por darle un nombre. Y mientras más va bajando, uno más se va tranquilizando y, por ende, va desapareciendo la depresión poco a poco. Se ha tenido que atacar a la reacción física del cuerpo para que haya este cambio positivo en las personas. El psicólogo nos ayuda en la parte del pensamiento. Los fármacos hacen que se nos quite la tensión corporal. Pero de la misma manera, así como uno ha estado depresivo o ansioso, también está con miedo, está con vergüenza, está con ansiedad, está con envidia, está enamorado. Todo eso es literalmente químico en nuestro cuerpo. Literalmente químico. La cosa es bastante clara. Tus pensamientos tienen como resultado una reacción química. Y esa reacción química tiene como resultado una emoción. Y esa emoción tiene como resultado un nuevo pensamiento que refuerza la emoción. Es así de simple nuestra forma de ser. A eso se le llama nuestra personalidad. Y hace que estas emociones que vamos teniendo a raíz de pensamientos sean tan fuertes, tan repetitivas, que se convierta literalmente en nuestra forma de ser, en nuestra forma, en nuestra personalidad. Y entonces esas emociones con las que te identificas le llamas identidad. Entonces dices, soy culpable, me siento miserable, soy desdichado, sufro mucho. Eso ya es parte de tu personalidad. Y no te has dado cuenta que son exclusivamente reacciones químicas en tu cuerpo debido a un pensamiento. Tu cuerpo vendría a ser literalmente una mente subconsciente porque no encuentra la diferencia entre un acontecimiento actual que te está causando una emoción con una emoción causada por un recuerdo. No hay diferencia para la mente. No en vano, por eso uno se entristece, mejor dicho, cuando recuerda algo se entristece y hay los químicos respectivos. Y como les decía, para el cuerpo no hay diferencia. Si nos pusiéramos los electrodos para que midieran nuestras ondas, si yo veo un objeto, me registro una longitud de onda. Si yo cierro los ojos y recuerdo el objeto, me va a registrar la misma longitud de onda. Significa que para la mente no hay diferencia entre lo que se ve y lo que se piensa. No hay diferencia en el presente, en el futuro o en el pasado. Para la mente el pensamiento es lo que vale y el pensamiento es lo que genera estos químicos en nuestros cuerpos. Cuando digo mente, la palabra mente, según Joe Dispenza o Eckhart Tolle, por ejemplo, se refieren a la voz en la cabeza, a nuestros pensamientos. Para otras líneas espirituales mente es algo muy grande. Inclusive, por ejemplo, para el Kivalión, puedes decir que Dios es una gran mente que va más allá de nuestra cabeza pensante, la voz en la cabeza, como dice Eckhart Tolle. Nos sentimos tan mal a lo largo de los años por estas conductas repetidas, que un día dices, ya basta, ya no quiero sentirme así, ya no quiero extrañar tanto a mi ex, ya no quiero ponerme ansioso por tal situación, así que basta. Voy a tener actitud positiva y estás bien unas dos horas y después otra vez, ahí no puedo olvidarlo. Y te pones otra vez nervioso. ¿Y por qué pasa eso? Porque el hipotálamo, si no me equivoco, como está acostumbrado, llamémoslo así, a ver, por decirlo de una manera gráfica, a ver esos químicos de ansiedad constantemente, como de pronto ve que no hay pensamientos que generen esos químicos, manda el estímulo al cerebro, espero no estar equivocado, para que el cerebro se active y vuelva a mandar los químicos. Y así el ciclo vuelva. Es por eso que nuestras depresiones pasan, nos duran un par de horas, mejor dicho, nuestra calma nos dura poco tiempo, porque inmediatamente se activa para volver a entrar en el cauce al que estaba acostumbrado el cuerpo. Lo mismo pasa con las dietas, exactamente pasa lo mismo. ¿Y dónde me he quedado? Cuando dices, por ejemplo, no puedo vivir sin ti, porque estás enamoradísima, enamoradísimo, es literalmente una adicción. Literalmente es una adicción. West Point Chrysler Jeep, Dodge Ram & Yukon West Point Chrysler Jeep, Dodge Ram & Yukon Llévate un coche nuevo, si no has venido, no sabes lo que te has perdido. Habla con nuestro equipo de ventas hispano, ellos te van a atender al 405-265-1400. Te bajas del I-40, el amor gana hacia el norte, por la rino a tu izquierda, pasando el turpeca mano derecha. ¡Visítanos ahora mismo! ¡Visítanos ahora mismo! La B-727, Augusto Volia contigo, Amigo de mil finanzas y adoración de sus hijos. Nave 727, Augusto Volia contigo, se me está aprendiendo un poco, de hacer un viaje al olvido, y de estar de esta tarea, a ver cuando van conmigo. ¿Por qué vendrías a Chicas Tax Service? Ok, gente hermosa, vengan a Chicas Tax Service a visitarnos. Aquí ofrecemos varios servicios. Contamos con servicio de abogada, de inmigración, tenemos muchos clientes que vienen para eso. Con su preparación de impuestos, con sus números IT, con amendaciones. Chicas Tax, honestidad, y trabajo profesional. Los precios son muy económicos. 24-16, Sur Harvey, en la ciudad de Oklahoma City, Oklahoma. Código postal 73109. Para el mejor servicio al cliente, hemos ampliado el estacionamiento. Está a media cuadra. Número de teléfono, 405-600-9944. Las chicas que trabajan aquí en Chicas Tax, honestidad y trabajo profesional. Pues es la neta. ¿Quieres cambiar tu imagen? Tal vez un cambio de look. Ven y visítanos a Glamour Beauty Salon. Estamos localizados en el 5811 Southwestern. Diferentes estilos de corte para hombre, ya sea diseños o barba con delineado, con navaja. Nos especializamos en lo más moderno para la mujer. Empezando con tintes. No solo eso. Extracciones de color, wax, pestañas individuales, maquillaje, peinados con extensión. Para hacer cita, te puedes comunicar al 405-905-1840. Si eres estilista o barber y estás interesado en rentar un espacio, te puedes comunicar al 405-905-1840. En Glamour Beauty Salon, queremos que salgas 100% satisfecha con tu cambio de look. Glamour Beauty Salon, localizados en el 5811 Southwestern. Bienvenidos a Burritos Tintán 4321 Southwest 43. En Burritos Tintán, usted no tiene que venir por su comida. Nosotros personalmente vamos y se los llevamos a su lugar de trabajo. Puede llamarnos y hacer su pedido al teléfono 602-1229. Las guapas chicas de Burritos Tintán llevarán su comida a su lugar de trabajo. Llámenos. ¡Burritos Tintán a su servicio! ¡Burritos Tintán a su servicio! ¡Burritos Tintán a su servicio! West Point Chrysler Jeep, Dodge Ram and you go! Dodge Challenger Deportivo 2014, hasta $5,000 dólares de descuento. Troca de cabina doble Ram 1500 Express, hasta $11,000 dólares de descuento. Un Grand Caravan con pocas millas, en $17,000 dólares, casi nuevecito. Tenemos mucho dinero para prestar. Contamos con una gran selección de autos usados. Habla con nuestro equipo de ventas hispano. Ellos te van a atender. Si no has venido, no sabes lo que te has perdido. Química es un pensamiento, y mientras tú tengas esos pensamientos, tu cuerpo va a reaccionar de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibes tu dosis de pareja, porque le has extrañado mucho y viene contigo, los químicos de ansiedad bajan, y más bien se generan otros químicos de bienestar. Entonces, te sientes feliz, ya tienes tu dosis, y no hay lío. Es literalmente una adicción. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como siempre viene tu pareja a tu casa, todos los días, te vas aburriendo. Entras en una costumbre. Y la manera que entras en una costumbre, paulatinamente, tu cuerpo va también paulatinamente quitando esos químicos de tu cuerpo. Ya no tienes ansiedad. Ya no necesitas de su presencia para estar feliz. Entonces, tu amor eterno, ya saben, se desvanece relativamente pronto. Porque era un producto exclusivamente externo y de pensamientos. Ahí podemos ver la gran diferencia entre el amor que sientes por tu enamorado o por tu enamorada, y el amor que siente una persona, por ejemplo, por su madre o por su hijo. Nunca se acaba ese amor. Nunca entra en costumbre. Nunca se aburre de su hijo. Y ahí nos damos cuenta que el enamoramiento no es otra cosa que una cuestión de atracción, una cuestión de química, si queremos llamarlo, totalmente apoyado por nuestros pensamientos, por nuestros paradigmas de lo que es una relación. No es de extrañar entonces que uno haya cambiado de pareja muchas veces, que se haya aburrido de la pareja o que repita los mismos errores. Luego de tantos años de condicionamiento, la psicología dice que nosotros somos 90% de, ¿cómo le llamamos? personalidad memorizada y solamente un 10% de conciencia. El 90% de nuestro carácter es memorizado, son recuerdos. Y luchamos apenas con el 10% de mediana conciencia contra todo lo que hemos estado acostumbrados durante muchos años. entonces el cuerpo de tanto sentir y pensar, sentir y pensar, esas emociones se convierten en nosotros. De sentir tristeza te conviertes en un ser depresivo. De sentir enojo, de sentir envidias, por ejemplo, te conviertes en un ser agresivo. Yo recuerdo que mis tías, que yo, mis abuelas decían, ¡ay, ese chico es un fosforito! Al tiro reacciona, al tiro se prende. Y esto pasa porque trabajas, piensas de manera totalmente automática. Estás tan memorizado que hasta ya sabes de qué te vas a enfermar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!